muy buenas que tal estáis espero que genial muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo bienvenido a tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más en la sesión de hoy vamos a trabajar la llamada el enseñarle al perro a acudir cuando se le llame bueno inicialmente para trabajar la llamada con Lorca vamos a hacerlo con correa larga que como siempre os aconsejo es muy importante en los inicios pues Lorca tendrá dos oportunidades es decir le llamaremos dos veces y si no viene a la segunda recogeremos correa para traerlo hacia nosotros para que finalmente venga y le diremos muy bien y le premiaremos si antes con las dos oportunidades Lorca viene no hay necesidad por supuesto de recoger correa si viene diremos muy bien igualmente le premiaremos que para enseñar a un perro a acudir a la llamada pues eso primero que se le caiga y vamos a llamar lo máximo dos veces si a la segunda no viene tenemos la correa para ayudarle a venir pero el último metro tiene que venir el solito vale entonces por ejemplo ahora si quiere volver a llamar Lorca ven si no viene recogemos correa ven 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 recoge recoge y cuando llegue muy bien premio casi un poquito más No hace falta más porque ya va perfecto y premio. Lorca, ven, ven, escógeme un poquito a ver si viene con ese poquito, ven, 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 escógemos un poquito más, ven, 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 también es ideal enseñar al perro a sentarse una vez que acude a la llamada, esto es muy útil para por ejemplo quitar el collar, poner la correa, Lorca, ven, ir recogiendo un poquito, ven, después de correa, ven, 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 sentado, sienta, muy bien, perfecto, Lorca, venga, llevamos, Lorca, ven, corre, Lorca, ven, 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 mira, ven y yo sin ir a coger, sienta, sienta, bien, Lorca, bien, 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 aquí, sienta, muy bien, bueno, campeón, y cuando hemos practicado en muchas ocasiones y el perro empieza a venir a la primera cada vez más, pues bueno, será momento de complicarlo un poquito más, que el siguiente paso será dejarlo suelto, pero te aconsejo que sigas poniéndole la correa, es decir, la correa va a estar por el suelo, por si necesitas ayudarle porque no venga, y es que es normal, al principio el perro se puede equivocar, está aprendiendo. a ver, llámale, Lorca, ven, ven, que se siente, sienta, muy bien, perfecto, además es que la ha hecho la primera, eh, Lorca, ven, 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 ven aquí, Lorca, que ves que no, correita, ahora algo ya tenemos, pisas correita, efectivamente, y te ayudas un poquito que en cuanto venga hasta la sueltas, de nuevo, ven, 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 ay, se siente, muy bien, muy bien, pero efectivamente eso es, muy bien, píndate con correita un poquito, ven, que para eso está, ven, para esos primeros días, ven, ven, vale, ven aquí, ven, 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 ve, 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 y ya que se siente, sienta. ¡Y huelen, Lorca! Bien. La sesión se hizo en un lugar fácil que donde aconsejo cuando lo un perro está aprendiendo, cuando está empezando, pero Lorca ya sabe hacerlo y ha mejorado bastante, ahora tiene que practicar en un lugar mucho más complicado, pero poco a poco. Si necesitas ayuda personalizada, recuerda que vuelvo arte en Sevilla y también a modo online vivas donde vivas espero que te haya gustado el vídeo que le des a me gusta que comentes y te suscribas para que no te pierdas ningún contenido nuevo y puedas seguir aprendiendo mucho más aquí te espero en mi canal de estamiento canino muy prontito ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!